Cada mañana en el mundo sale el sol y todos los días el sol está en tu receptor. No puedo explicar qué pasó, solo puedo decirte que no funcionó, no fue tuya la culpa. FM del Sol 89.9 Desde Capilla del Monte, Córdoba, Argentina Y para todo el mundo a través de www.frecuenciadelsol.com.ar FM del Sol 89.9 Una radio que es un sol en tu receptor. Ni tortugas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!